¡Vacunas del mundo! Parte 1 ¡Ay! ¡No veo nada! ¡Ay! ¡Esto me tapa muchísimo! ¡Ay! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso sí dolió! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Es un lugar oscuro! A ver... ¡Ok! ¡Ay! ¡Entiendo! ¡Estoy en la cueva! ¡Ay! Y ahora salgo por aquí después voy por acá después por acá y con mi lindo cabello morado ¡Ay! ¡Listo! ¡Ay! ¡Listo! ¡No encontré ninguna vacuna! ¡Ay! ¡Es mío! ¿Dónde habrá una vacuna? ¡Ay! ¡Bueno! ¡Buscarle por acá! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué? Ok ¡Es posible! ¡Oh! ¡Ay! ¡Señora! ¡Qué estúpido! ¡Qué! ¡Estúpido! ¡Su hija! ¡Oh! ¡No puede ser que esté pasando esto! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido, señora! ¡Vámonos! ¡Vámonos al hospital! ¡No! ¡Tiene que hacer algo por su hija! ¡Vámonos! ¡No! ¡Por Dios! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puedo creer! ¡Ay! ¡Esto es lo que ya le han llevado! ¡Sí! ¡Vámonos, señora! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Qué tonto! ¡Dios mío! ¿Cómo se le va a morir a su hija? ¿Qué le habrá pasado? ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡Mmm! 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 ¡Señora! 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 ¿Qué? ¡Ay! ¡Me pongo aquí su hija! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡A ver! ¡Mmm! ¡Necesito una vacuna! ¡Mmm! ¡Vacuna! ¡Esta vacuna es la vacuna que tengo! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Vacuna! ¡Ok! ¡Listo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Que esté pasando esto! ¡Mmm! ¡Dios mío! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No puedo creer! ¡Mmm! ¡No puedo creer! ¡Cómo puede estar pasando esto! ¡¿Cómo?! 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 ¡¿Por qué le pasó esto a su hija?! ¡Pero! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Eh! Los míos es raro! ¡Mmm! 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 ¡A ver! ¡¿Cómo lo salvo?! ¡Porque yo! ¡Uy! ¡¿La salvé?! ¡Uy! ¡No! sigue muerta ay no se voy me voy ay que miedo ay la hija que se esta convertida en verde ay la hija se convierte en verde yo no se que como se puede convertir en verde pero yo me voy no se que nada de verde ay que sueño tengo ay puro dios santa cachucha ay no quiero bueno ay solo me la hago los dientes y listo ay que cansada ay dios mi ya a levantarse ay ay que es de noche creo que dormio por aquí en el piso hola señora ay es de noche bueno no pasa nada ¿cuál va a pasar? a ver vacuna 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 no quiero ninguna vacuna hola chicas Liz o Lizette wow hace tiempo que no las veo chicas ay 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 chicas wow es muy lindo estar aquí ok ay que raro sonó algo que raro bueno esta es la casa de Liz ay Liz hace tiempo que no veo tu casa ay Liz me encanta tu casa ok este es tu extranjero porque o si no alguien se está metiendo en tu casa ah wow que linda es esta wow tiene como cuatro casa ay wow y como se abre esto ah con bombas no quiero intentar como darle esto ok Liz cuando me voy a esconder algo así no puedo ser feliz con esto Liz 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 Lizette ay Dios mio ay Dios mio que sonó en la casa yo no se que tire oh por Dios Liz 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 vámonos 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 Liz Liz vámonos ábreme la puerta Liz vámonos vámonos rápidona vámonos vámonos chicas vámonos Liz Liz chicas vámonos ah ah Dios mio ay ay Santa Cachucha Dios mio ay me estoy muerta Dios mio me tengo que ir que no tengo que ir ay ay Dios mio ok no se que es esto pero tengo que hacer la hamburguesita ok ok ay Dios mio ok que que hago aquí después ah bueno ya veré que hacer allí no me ya no me pasa nada 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 pero bueno ya ya está todo bien ya está todo bien estoy cansada pero ya lista ay que lindo tira pues para trabajar una linda policía bueno y esto para que sirve ah bomba eso no se me parece pero también no es este ah quiero una chica que se llama caterina bueno no se llama caterina ok creo que es una niña repartir algo de pizza pero ya ok no vamos a entrar quiero probar porque como tengo todas las vacunas a ver que vacuna pruebo esta esta ya ya que vacuna puedo hasta no esta porque yo soy doctor y policía a ver que pasa ok ok no pasa nada au me duele un poco la cabeza au au no me duele la cabeza au 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 me duele la cabeza ay ay me duele au 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 que es uy dios mio que paso ay dios no 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 ¡Gracias! 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 Ay, ¿dónde estarán los chicos? ¡Ay! ¿Qué es esto? Ok, no sé qué... No sé... Ay, ay... No sé qué son estas cositas de mi cabeza, pero ya listo. Ay, qué linda piscina. Ay, mejor no entro. Ay, no le puse ropa de baño ni bikini. Bueno, es igual, así que yo no le puse bikini. Bueno, yo aquí tengo, ya no hay que portarse. Y listo, ya como nunca. Mi bikini ya está preparado, así que al agua pato. ¿Por qué hay como sangre verde acá? ¿Qué te está poniendo verde en la piscina? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh, por Dios! ¡Ay, se pone en verde allá! ¡Así bien! ¡Aray! ¡Am Ah ¿Qué fue eso? No pongo mi ropa ya. Ay, Dios mío. Ya me voy. Ya no me pongo pantalón. Ay, Dios mío, por Dios, por Dios, que estoy viendo. Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué voy? ¡Ay! Ay, Dios mío. ¿Terremoto? ¿Terremoto? Bueno, chicos, bueno, que se ha gustado mucho esa parte de Vacunas del Mundo y que las ha gustado mucho. Y después le haremos la parte 2. Y lo que se pasa es la prima. Bye.